Quiero invitarlos a ponernos de pie. Siendo las 10 horas con 40 minutos de este día 7 de abril del año 2010, estamos formalmente inaugurados los trabajos de las jornadas en favor de las niñas y los niños de México, seguros que habrá resultados positivos para todos. Felicidades. Muchas gracias. A todos ustedes les pedimos respetuosamente, tomen sus lugares. Vamos a abrir un pequeño receso, no sin antes agradecer la presencia de los integrantes de este presidium de inauguración e invitamos a los asistentes a permanecer en su lugar para dar paso a la primera parte de esta jornada, que es la conferencia magistral titulada Reflexión sobre la Convención de los Derechos del Niño y su Aplicación en México. En breves instantes iniciaremos. Vamos a dar paso a la conferencia magistral Reflexión sobre la Convención de los Derechos del Niño y su Aplicación en México a cargo de la ministra Olga del Carmen Sánchez Cordero y quiero dar la bienvenida y ceder el uso de la palabra al diputado Luis Videgaray Caso, quien fungirá como moderador en esta ocasión. Si es tan amable, señor diputado, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Nuevamente, reiterar el agradecimiento a mi compañera Yolanda de la Torre, diputada presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables. Gracias, primero por haberme invitado, es un triple agradecimiento, primero por haberme invitado junto con ella a elaborar la iniciativa a la que me refería hace un momento para crear un registro nacional de deudores alimentarios, segundo por invitarme a este foro en su inauguración, pero sobre todo por este gran honor que me permite Yola de presentar a alguien a quien admiro profundamente y que yo creo que realmente es una figura emblemática en el ejercicio de la profesión jurídica en México, en el avance de las mujeres en el contexto profesional cualquiera y por supuesto en la impartición de justicia en México y me refiero por supuesto a la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. La ministra es licenciada en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado en Política Social y Administración en el University College of Swansea, Gran Bretaña. Fue notaria y debo destacar que fue la primera notaria por oposición en el Distrito Federal, después se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por supuesto es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ha impartido Derecho Positivo Mexicano, Sociología, Sociología General, Jurídica y Derecho en varios colegios y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Consejera técnica en la Facultad de Derecho también fue y fue distinguida por la Barra Interamericana de Abogados como distinguida abogada de las Américas 1999 y fue nombrada la mujer del año en 2004. Tiene doctorado honoris causa en las universidades autónomas de Morelos y de Nuevo León, es miembro del Colegio de Notarios del DF, por supuesto, y tiene una gran cantidad de publicaciones, libros, artículos en revistas especializadas. Las más recientes que destaco son Magistratura Constitucional en México, Elementos de Juicio en 2005, el Prontuario de Jurisprudencia, Acciones y Controversias de Inconstitucionalidad en 2005 y conferencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007. Al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, nos honra enormemente contar con su presencia, señora ministra, y estamos muy atentos y muy interesados de lo que tiene usted que aportar, que es mucho, a esta jornada para las niñas y los niños de México en la Cámara de Diputados. Muy bienvenida y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Adelante, por favor, ministro. Muchas gracias. Quiero, en primerísimo lugar, agradecer muy especialmente a la diputada Yolanda de la Torre Valdés por esta invitación y por el gran honor que significa para mí estar en este recinto con esta conferencia, no magistral desde luego, sino para intercambiar algunas ideas importantes en torno a este tema. Gracias también al señor diputado Videgaray, a quien conozco hace muchos años, por cierto, por sus palabras y por la presentación de mi currículum. Sin duda alguna, a veces uno puede correr en cierta descortesía cuando omite algunos nombres, pero no puedo dejar de mencionar a riesgo de correr en esta descortesía por omitir algunos de los nombres de las personas que nos acompañan, en primerísimo lugar al doctor Sergio García Ramírez. Gracias, doctor. Usted forma parte de mis más apreciados afectos, quien fuera desde luego integrante y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para nosotros es muy importante en los precedentes para ir construyendo en nuestra Suprema Corte de Justicia este sistema de efectividad garantista a los derechos fundamentales. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí escuchando este intercambio de ideas. Muchísimas gracias. También no quiero dejar de mencionar a nuestra querida ministra de la Suprema Corte, Victoria Dato, quien el día de ayer en la propia Suprema Corte fui enterada de la gran labor que está haciendo precisamente en favor de las niñas y de los niños en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sean las niñas y los niños precisamente quienes difundan los derechos fundamentales. Muchas gracias por su presencia y también no quiero dejar de mencionar a nuestro querido doctor e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Miguel Carbonell, su presencia, porque el otro día le decía yo que era joven, pero que ya no tan joven, pero en realidad sí sigue siendo muy joven y muy preparado y extraordinario jurista. Gracias, Miguel, por estar aquí también con nosotros y gracias a todos ustedes por su presencia. Sin más, quisiera participar con estas ideas en esta jornada a favor de los niños y las niñas y me ha llamado la atención que en este tema no hay mayores discusiones entre los grupos parlamentarios. Todos, absolutamente todos quieren participar en favor de los derechos de las niñas y de los niños de nuestro país y sobre todo en esta jornada. En el mosaico de minorías que existen en nuestro país destaca sin duda alguna por su significación demográfica y por su importancia social una de las más segregadas y atacadas en nuestros días, los niños, las niñas y los adolescentes. Quienes integran esta minoría en buena medida viven hoy ellos mismos en el desconocimiento de sus derechos. Por eso, la indefensión a que les lleve esta ignorancia propicia una violación constante y sistemática de los mismos y me parece que esto debe, entre otras causas, a que por muchos años, muchos años, dejamos de considerarlos en nuestro sistema jurídico como auténticas personas y aún más como sujetos de derecho a cabalidad. No es sino hasta la reciente reforma del artículo 18 constitucional que en materia de procesos penales tienen todas las garantías. Este es un tema también importante. Tal como lo establecen los distintos tratados internacionales que México ha suscrito y que se han mencionado aquí, como es la Convención sobre los Derechos del Niño y desde luego la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la CEDAW que se consideran desde luego como objeto prioritario de protección. Algunas acciones llevadas a cabo en los últimos años por los poderes de la Unión y recalco por los poderes de la Unión en sus distintos ámbitos de competencia comienzan a revertir esta realidad de manera paulatina. Concretamente, y esa será la materia sustantiva de mi intervención esta mañana en la interpretación constitucional de la AIS